La regadera ¿Qué estás haciendo, Wendy? Le estoy dando agua a las flores, Dizzy. Hoy hizo mucho calor. Deben tener mucha sed. Ay, ¿te ayudo? Gracias, Dizzy, pero creo que debo irme a casa. Mi jardín debe estar seco después de este terrible calor. Voy a tardar mucho en regarlo. Déjame ayudarte, por favor, Wendy, por favor. ¿Estás de acuerdo, Bob? ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Wendy! ¡Ay, yupi! Vamos, Dizzy, vamos a regar el jardín. ¿Cómo vamos a regar las flores, Wendy? Con mi regadera. La llenas de agua por aquí y la riegas por aquí. Pero tardarás mucho si tienes que estar regresando a llenar la regadera de agua. En eso me vas a ayudar, Dizzy. Llenaremos tu mezcladora de agua y tú podrás llenar mi regadera. ¡Es brillante! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Ah! Cuidado, Dizzy. Mi pie no necesita agua. ¡Ay, lo siento, Wendy! ¡Ay, no regaste las flores! Lo sé, Dizzy. Ahí es donde están las raíces de las flores y las flores beben agua por las raíces. ¡Vaya! ¡Vamos, Dizzy! ¡Qué divertido! Terminamos. Necesito beber algo después de tanto trabajo. Me sobró mucha agua. ¡Tómala, Wendy! No, gracias, Dizzy. No soy una planta. Wendy prefiere un refrescante té helado en un vaso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!